¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Epa! ¿A dónde va Raúl? Bueno, ¿de verdad me van a dejar? Traigo una camioneta fea, sí, traigo una camioneta fea, pero no me digas que me van a dejar por eso ¡No, no, 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 amigo! ¡Nos estamos haciendo tontos aquí! No, no, es increíble, voy a explotar de una, voy a explotar de una, voy a explotar de una No puede ser, ayúdame, Jesus Christ, por favor Ayúdame, Jesus Christ, a rebasar gente, por favor Ayúdame, Jesus Christ, a rebasar gente, por favor Sí puse lo de ayuda, ¿verdad? Sí puse lo de ayuda, ¿verdad? Vale, 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 me voy a ayudar con este, güey, me voy a ayudar con este, camarada Tengo que echarle ganitas, chicos, no quiero ser el primero en explotar, ni de los primeros siquiera Ni de los primeros siquiera Ya se mataron aquí dos güeyes Vale, 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 aguantando, aguantando ¡No me choques, América, papá, hermano! Es asqueroso el América, papá, ¿eh? Es asqueroso el América, papá Voy a explotar, voy a explotar, voy a explotar Vale, vale, vale ¡Sólo hay un güey atrás de mí! No, voy a explotar, ¿eh? Creo que voy a explotar Vale, necesito, necesito rebufo de este güey Vale, vale, vale Si nos ayudamos, chicos, nadie explota, ¿eh? Pero todo está en que nos ayudemos Todo está en que nos ayudemos ¡Bro! Uf, este güey, uf, este güey va a explotar el Sin Day, ¿eh? El Sin Day va a explotar Vale, pero nos vamos a ayudar, CDZ, hermano Porque si nos matamos, claro, no alcanzamos a los otros, ¿eh? América, papá, hijo de tu madre Déjame, déjame agarrarte rebufo, hermano Que te deseo, hermano No, este güey no se deja agarrar rebufo Venga, chicos ¡Pero rebásame, CDZ! ¡Rebásame, loco! ¡Rebásame! Porque si no... Vale, vale Ahí está, América, papá Apoyando, ¿eh? Apoyando la causa Creo que se frenó un poco Venga, 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 chicos Nos apoyamos Y no nos matamos Mira el Sin Day, güey ¡Qué pinche coraje! Trae una camioneta perroncísima, loco Vale, ya hay varios güeyes explotados CDZ, hermano ¿Podemos ayudarnos, bro? Digo, no sé ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo está el pedo, eh? Bro Si tú me la haces, yo te la hago, eh Te la hago lo doble Te la hago lo doble, bro ¡No, no, 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 no! Me está agarrando rebufo ese güey Me está agarrando rebufo ese güey ¡Corre, Ruiz! Va a explotar uno de esos dos güeyes, eh No sé quién, pero va a explotar uno de esos dos güeyes Vale, vale De momento va bien la cosa De momento va bien la cosa No, estoy muy lejos del otro, güey ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver si alcanzamos a alguien ¡Venga CDZ, venga CDZ! ¡Vamos! No, no se puede, loco No se va a poder ¡Corre, corre! ¡Vamos ahí! ¡Corre! ¿Por qué? ¡No! ¡CDZ! ¡Loco! ¡Explotó! ¡CDZ! ¡No! Me dejó dañado mi camioneta, loco Y ya lo iba a alcanzar Aquellos güeyes, loco ¡Qué coraje! No se pudo ¡Pinche Ruiz cabrón! O sea, güey ¿Qué quieres que haga? O sea, ¿qué quieres que haga, hermano? Corres peligro de explotar, dice Corres peligro de explotar No puede ser Vale, Chuyamador está ahí Me va a dejar su posición Pero es que ni alcanzo a nadie más, ¿eh? Ya no alcanzo a nadie más No alcanzo a nadie más Vaya camioneta de caca, ¿no, güey? Yo pensé que por... No, es que de verdad Me hubiera puesto aunque sea una no tuneada, loco A cincuenta y seis segundos El primero, hermano A cincuenta y seis segundos Se acabó, señores Mi sueño de ser cantante se acabó Mira Ah, ahí es lo que hay Ahorita le vamos a ir a un camarada Seguramente va a ganar Leo Yo le voy a ir a Leo Que va primero ¿Te imaginas que por alguna casualidad de la vida... No, no va a pasar Me cerraste y no te pude adelantar GG, güey Salte y reinicia No, loco Vamos a... Vamos a... Vamos a expectear ya Toca expectear, güey Ahí está, loco Ahí está Ya está Karma No, no es karma, loco No es karma Simplemente soy malo Punto A ver, vamos a ver A... Mi, 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 mi ¿A quién vemos, chicos? A ver, a ver ¿A quién vemos? ¡A Zindani! A ver, a Zindani trae buena camioneta Zindani trae buena camioneta, loco Zindani trae buena camioneta Vamos a ver, vamos a ver Si Zindani la puede hacer o no la puede hacer Vamos a ver a Zindani Yo creo que sí la hace, ¿eh? Trae una camioneta rapidona Y encima está tuneada Vale, yo le voy a este, güey Yo le voy a este, güey Yo le voy a este, camarada Ahí va, Zindani Sigue, Zindani Pueden ganar sin Zindani, ¿eh? Pueden ganar sin Zindani Confío en ese, güey Verdad, verdad Mira, mira, ya está alcanzando un camarada Ya está alcanzando un camarada Ya lo está alcanzando Ya lo está alcanzando, güey Ahí va, ahí va, ahí va No, no Me da a mí que no, ¿eh? Era bueno Era bueno ¿Qué dice? Me brinqué el punto Ja, ja, ja Ahí se ven bebés Vale, vale Se lo brincó Y se va Chicos, se viene el sumo remix ahorita, ¿eh? El sumazo Para consumar este Directazo Ahí va, ahí va ¡Uy! Buenísima, buenísima Zindani Todos confiamos en ti, güey Es que, de verdad Zindani Yo confío en ti, bro Desde que te vi Dije, hermano Este güey lo va a hacer Porque es el mejor del mundo Este güey lo va a hacer Porque es el mejor Del pinche mundo, güey No que cerrabas a las 8 Por eso Con el sumo remix, hermano Nos vamos a llevar 50 minutos mínimo, ¿eh? Con el sumo remix Vamos a llevarnos 50 minutos Loco ¿Tú crees que el sumo? A ver, primero que nada Fíjate cuánto le queda a esta carrera Fíjate, güey Quedan Como 11 güeyes, ¿no? No, quedan más Como 13 güeyes Y en el sumo remix 50 minutos más Está muy cabrón, ¿no? Si me explico, ¿no? Si me explico O sea, güey, hermano Échale coquito Si quieres Tráete un cuadernito Suma, güey Falta un chingo todavía O sea, ni siquiera Voy a cerrar a las 8 Voy a cerrar a las 8 Y algo, vas a ver Y nada más con este Y el sumo remix, ¿eh? Que faltan No, Zindani ¿Qué te pasa? Zindani, bro Iba todo bien, ¿eh? Iba todo bien Pero Zindani se acaba de chocar Vale, pero todavía tiene esperanzas, ¿no? Trae un buen coche Le gusta la velocidad Ahí va Ahí va Zindani ¿Y la mega rampa? No, loco, loco, loco Eh, ya no vamos al sumo, ¿no? Prefirieron esta Mañana jugamos la mega rampa Prometido Prometido por Jesus Christ Prometido por Jesus Christ Ahí va, ahí va ¡Uy! ¡No te mueras! Estuvo cerca Zindani Todavía seguimos creyendo en ese ¡Wey, mira! Agarró la curva Súper feo Pero Ahí la lleva Ahí la lleva, ahí la lleva Ahí la lleva, ahí la lleva Ahí la lleva, ahí la lleva Ahí la lleva A las 5M Hello Hi Sandbikers Bienvenido Sandbikers Gamer Vale, vale, ahí va Venga, venga Zindani Confiamos en ti, hermano Confiamos en ti Yo, yo creo que sí se la lleva Este güey, pero es que No sé, loco No sé, loco Se la puede llevar, eh No, la verdad es que no sé Qué decirte Ahí va, ahí va Zindani Ahí va Zindani Ahí va a ser Sí, güey Los tiene ahí 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 Ahí está Los alcanzó, güey Wow Pues la verdad Mira, mira Esa camioneta me la voy a comprar Esa camioneta me la voy a comprar Definitivamente, eh Me la voy a comprar Esta camioneta ¿Todo bien? Todo bien, Sandbikers Todo bien, hermano Todo bien Solamente que exploté, bro Exploté Estamos jugando el último explota Y exploté Pero yo creo En este camarada Llamado Zinday Que ya está a punto de explotar Menos mal que ya alcanzó A toda la banda, eh Porque si no Pero mira las camionetas que traen Son las famosas Urus, ¿no? En la vida real Ahí va, ahí va Sigue ahí Ojo, llegó Naruto Bienvenido, Naruto Grande Naruto, bro Ahí va Zindani ¡Oy, cuidado! Cuidado Casi lo tocan al güey, eh Casi lo tocan a ese camarada Casi lo tocan, eh Sigue, eh Sigue Zindani Yo creo que se la hace, eh Yo creo que se la hace ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado ¡Uy, cuidado, güey! Vale, vale Sigue, 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 sigue ¡Zindani! ¡Zindani! Va a ganar este güey Va a ganar Y ojo Estoy viendo a ese güey Y le voy a ese güey Porque es nuevo ¡Oh! ¡Ya me lo despacharon! Vale, vale Corre, corre, corre ¡No! Zindani, Zindani ¡Ay, estaba jugando el güey Carlitos! Nah, Zindani se fue Zindani se fue ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor Se lo llevó? ¡Na, na, 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 na ¡Carlitos! Gracias por el hosteo ¡Carlitos llega güey! Llega y dice Mano, te voy a hostear Porque soy el número El número uno, eh El number one Carlitos, mis respetos ¿Eh, Carlitos? De verdad A ver, vámonos Suso Tú no has ganado casi nada En la vida, bro Vamos a ganar esto, bro Yo confío en ti ¿Quién me está hosteando? Bastián, gracias por el hosteo Maquinón Yo confío en Suso Y ahora le voy a Suso Me cambié de equipo Lo siento por ese erupto, hermano Eh, prefiero que esté afuera Antes que esté dentro Ahí va Suso Yo y mi hermana Te íbamos a dar una sorpresa, jeje Y tu sorpresa me la dieron a mí Voy a ser papá, bro ¡Neta, loco! El brujo menor va a ser papá ¡Wow! ¡Fua, loco! ¡Qué rápido crecen! ¡Qué rápido crece la banda, eh! Ya hasta papá va a ser el brujo mayor Ah, no, el brujo menor Bueno, Suso, de verdad Te voy a ti Y me fallas Pues felicidades, Suso La verdad No sé qué decirte, hermano Nunca he sido papá Me aterra a pensarlo No sé, me pone la piel chinita Pero oye Que seguramente también te debe de dar gusto ¿No? O sea, el miedo existe Pero el gusto también, ¿no? Hombre, eso es bueno Algún día voy a ser papá, bro Y ahí nos vamos a compartir nuestras anécdotas Bueno, tú me vas a instruir a mí, ¿no? Porque yo voy a ser más novato que tú Ya el tuyo ya va en camino, hermano El tuyo ya está en camino Ya está No sé cuántos meses tengas Pero supongo que unos tres mínimo Que es cuando te das cuenta de que Ah, no me ha bajado Que esto, que el otro, ¿no? Y te vas a hacer la prueba Te das la prueba de farmacia Dices Ah, ok, salió positivo Pero todavía no creo, ¿no? Al cien por ciento Entonces nos hacemos una prueba de sangre Y es ahí cuando el hermano te dice Hermano, vas a ser papá Y bueno, supongo que serán tres meses Mínimo, ¿no? Yo ya tengo esposa Bueno, chicos, increíble Yo ya tengo Matías, bienvenido Yo no sé qué tengo, güey Yo no tengo ni esposa ni nada, hermano O sea, no tengo nada, güey No tengo nada, literal Fua, loco Estoy solo, güey Estoy solo con mis subs A ver, chicos Aprovecho mis días O pero estoy feliz Apenas son dos meses ya Ah, vale, vale Ya dos meses, bueno Está bien, está bien Aprovecha tus días, bro Aprovecha tus días Que en siete meses Te voy a ver cambiando pañales En vez de agarrando el mando, ¿eh? Esas manitas en siete meses En vez de agarrar el mando Van a estar agarrando pañales Y viendo ofertas del Sam's, ¿no? Porque en Sam's creo que es más barato Los pañales Bueno, en Sam's es más barato todo, pues Eh, entonces, bueno ¡Para DRECO contra Leo! ¡DRECO! ¡REBASA! ¡No! Es que DRECO es el number one, ¿eh? DRECO, hermano Eres el number Pichy one, cabrón Pichy DRECO, güey El DRECO sí o no es el más cabrón Pero no estás solo Vale, vale Eso Dice, aquí estoy yo Aquí estoy yo Soy Matías Estoy contigo, Ruiz Gracias, bro ¡Suscríbete al canal!